hola qué tal amigos y amantes de la numismática su amigo luis gaspar trae para todos ustedes un vídeo más un blog más que les voy a presentar y de qué vamos a hablar el día de hoy este vídeo la verdad lo quería hacer en vivo desafortunadamente no he tenido el tiempo suficiente para pues poderme programar he querido he querido por ahí hacer ya algún en vivo para todos ustedes presentándoles mis ejemplares presentándoles este pues varias piezas de colección y las cuales pues me gustaría este mostrarles a todos a todos ustedes muy bien este vídeo quiero dedicarlo muy especialmente a mi hijo ángel que pues es este signo escorpión y pues bueno aquí tengo unas piedras preciosas y aquí al centro tengo este un dije un dije con 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 un alacrancito un escorpión que este adquirimos con mi esposa angie y aquí está ella tiene la otra parte a ver si algún día lo presento completo en otro en otro vídeo muy muy bien así que este este vídeo está dedicado a mi hijo ángel este y pues gracias gracias por su apoyo también cada que es requerido aquí en el hogar en la casa en los estudios en todo muy bien de qué vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar de cápsulas ya les presenté cápsulas de 30 milímetros que apenas adquirí déjenme tomar algunas y ya recordarán que les presenté estas monedas en estas cápsulas de 30 milímetros para conservar un poco mejor nuestros ejemplares aquí pueden ver algunos ejemplares que ya ya guardé monedas mexicanas aquí está la de quetzalcóatl un intí del del perú que por cierto quería ya les presenté y este aquí está otro ejemplar de 25 centavos de belice este si no recuerdo si ya se los presenta en mi canal pero aquí está es es la forma de conservar las mejor con el respecto a que vienen almohadillas y esas almohadillas se adaptan dentro de la de la cápsula aquí tengo yo una mil disculpas ya moví la cámara ahí está ya la estabilicé y aquí está la bolsa como normalmente llegan y estas son las cápsulas y aquí están las almohadillas las almohadillas por aquí las pueden ver este tienen varios diámetros y estos se adaptan a las monedas para que tú las puedas conservar un poco mejor la verdad es que a mí me está gustando mucho esta forma de conservarlas pero ahora lo que quiero mostrarles es una nueva cápsula que adquirí es decir para monedas más grandes porque las cápsulas anteriores son si no mal recuerdo para hasta monedas de 30 milímetros como ejemplo claro para los que vivimos aquí en méxico prácticamente en estas cápsulas te cabe la moneda más grande que te cabe es la de 20 pesos nueva esas son las que te caben y las de 20 pesos anteriores pues no ya lo veremos ahorita en las nuevas cápsulas es más aquí voy a dejar algunos ejemplos de estas cápsulas de 30 milímetros aquí voy a dejar estas monedas y voy a abrir estas nuevas aquí está este es el estuche si está un poco apretado ahí está ya lo logré abrir y aquí tengo las cápsulas más grandes vean vean por ejemplo aquí está lo que les decía esta es una cápsula vacía aquí está miren moneda de 20 pesos de octavio paz del año 2010 vean qué espectacular se ve ya en este tipo de estuche me parece que este estuche cabe en monedas hasta 41 milímetros y no me equivoco y bueno aquí les voy a presentar algunos ejemplares que ya he logrado guardar a esta moneda que ya les presenté de hong kong aquí en mi canal si no lo has visto ahí te invito a que te des una vuelta estos 10 pesos de 1985 está espectacular esta moneda mi moneda favorita y la cual es el logo del canal la moneda de 50 pesos de coyolxauqui excelente ejemplar el templo mayor de méxico vean no está 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 perfecta esta moneda y recordarán que ya tengo toda la serie la de 1980 1982 1984 ahí están y vean aquí están les digo las monedas de 20 pesos esta es la del centenario de la gesta heroica de veracruz esta creo que si no se las he presentado en mi canal así que me daré un espacio está de 5 pesos de 1977 tiene un color especial no la he investigado muy bien pero pareciera que le hicieron algo a esta moneda pero se ve se ve muy bien la verdad me gustó me gustó cómo quedó este no sé quién haría esto pero si se ve se ve muy bien porque normalmente pues es este plateada esa moneda por aquí tenemos 20 pesos de el plan de n3 esta sí ya les presenté en mi canal está del plan marina vean está espectacular excelente moneda de 20 pesos amigos aquí tenemos una moneda de 5 francos 5 francos de la república de francia también está espectacular y así es como se van conservando muy muy bien estos ejemplares esta moneda de 5 mil pesos con motivo de la expropiación petrolera esta fue del cincuentenario esta ya la presenté en mi canal y fue de mis primeros vídeos la verdad no se rían este por ahí me trabajaba mucho repetía muchas para algunas palabras este era de mis era de mis pin y nos decimos aquí en méxico de mis vídeos más más viejitos que tengo esta moneda que mí ya se las presenté y se trató de una moneda conmemorativa a la copa del mundo del 2006 en alemania pero con motivo principal de colonia así que si no lo has visto te invito a darte una vuelta y estará la de 5 pesos que yo les decía esta es la moneda normal la verdad la otra moneda no sé que le habrán puesto la voy a investigar y lo voy a traer aquí en mi canal vean vean este ejemplar pero se ve espectacular esta moneda de plata de que es del año carranza también muy bonita el cachetón así le llamo yo a esta moneda es un peso de plata de 1948 vean está espectacular y esta otra moneda de este de plata también pero esta tiene menos porción ya también la presenté en mi canal el famoso de palcate de 1966 este esta moneda china vean la la tengo en una conservación regular este así la adquirí la vendió un señor aquí cerca de la casa octavio paz nuevamente pero ahora la del 2001 esta la de la cultura maya esta sí ya la presente dentro del canal está espectacular por aquí coyol shaki pero la que me faltaba de 1983 mostrarles el 175 aniversario de la independencia de méxico también de mis primeros vídeos cortito pero este y con otra calidad de vídeo algún día voy a volver a hacer este vídeo tanto este como el de la expropiación petrolera para llevarlos a todos ustedes y contando nuevamente la historia plasmada así que por aquí está la constitución política de los eeuu mexicanos fue el centenario esta de 20 pesos y así así sucesivamente ya después les iré presentando las demás monedas pero repito el motivo principal de este vídeo es mostrarles a todos ustedes que existen cápsulas de diferentes tamaños la que tengo aquí abajo donde está esta moneda creo que es cubana si el peso cubano precisamente con la estrella de patria o muerte que está ya la ya la presenté en mi canal por cierto y vean vean la diferencia con la otra cápsula la de 30 milímetros para las de 40 milímetros así que ahí está ahí está la diferencia hay para todos los tamaños no sé si existan más grandes me parece que sí porque incluso yo tengo monedas que no entraron en este tipo de cápsulas voy a conseguir con cápsulas todavía un poco más grandes y voy a ver si existen cápsulas más pequeña que esta pero la verdad es una muy muy buena recomendación conservar de esta manera nuestros ejemplares ya les mostré en un vídeo anterior que existen otras formas de conservarlas mil disculpas este es el vídeo un vídeo de un billete que acabo de presentar pero pues también están los cartones y algunos otros tipos de estuches que ya les mostré pero este bueno la idea es que cuides cuides tus ejemplares si tú eres un coleccionista más como un servidor de monedas y también de billetes porque no después les voy a presentar mis coleccionadores de billetes este por aquí tengo estos dos billetes haciéndoles publicidad a dos vídeos que ya pueden buscar aquí en mi canal y que están excelentes estos billetes sobre todo este que es hermosísimo de seashells ahí está con motivo principal de la tortuga caray observa lo síguelo la verdad está espectacular este billete muy muy bien amigos yo espero que les haya gustado este vídeo un blog más de historia plasmada en una moneda muchas gracias repito un saludo muy especial a mi hijo ángel el cual le dedico este vídeo muchas muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima mamá mamá